Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dime que tu birraba ya estaba llamándome Mestrame el camino que llevo Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando muy armando plan Solo con pensarlo se hace líder el pulso Ya, ya me está gustando más, pero no más Pero mi sentido va pidiendo más Esta hay que tomaros sin ningún aburro Despacito Quiero respirar, tú, quiero un repasito Deja que te diga cosas al oído Corra que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero verte un alto peso, despacito Toma las paredes de tu laberrito Ya sé que tu cuerpo todo es manuscrito Quiero depalar, tú, pero quiero ser tu ritmo Quieres en esa mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que no eres tu apellido Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos a pegar Poquito, poquito ¡Como! Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos a pegar Poquito, poquito Ya que esa belleza No precareza Perro por montarla aquí Tengo la pieza Despacito This is how we do it on DSDS I just wanna hear you screaming This is Paris I'mma need you everybody C'est pasito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos a pegar Poquito Quieres en esa mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos a pegar Poquito Hasta provocando Los gritos No quieres tu apellido Despacito